Buenas tardes, Buenas tardes, Doña Betty, ¿Qué hace usted? ¿Cómo? Venimos a saludarla, a visitarla, mire, está acompañada, con la mascota, ¿Cómo está usted? Me da gusto saludarla, nos manda, nos manda su hija, ¿Sí? Sí, Concepción, mire, le manda un regalito, venga pues para que lo, a ver, la ponemos aquí en la mesa, Ajá, véngase, mire, ellas, Concepción, le manda su, su regalo, y quiere saber si le gustó, dígale Sí, me gustó mucho, me gusta mucho, y le doy muchas gracias, que ella nos manda esta rosa Dígaselo, porque ella, ella va a ver el video Sí, ella también está emocionada, esperando ver que, saber que le haya gustado Sí, sí, está bonito Dígale, está bonito Porque ella la va a escuchar, como si estuviera enfrente, dígaselo Muchísimas gracias, mija, que lo agradezco bastante, lo que haces por mí Sí, Dios, que te lo paga, mi hijita Sí, la emoción de que, de la sorpresa, ¿verdad? De los regalos, de los hijos Sí, pues Sí, ella también sabía que, bueno, ella esperaba que, que si le gustara, así como A usted ha demostrado que le gusta, pues que ella, es lo que ella, era su deseo desde hace, desde hace días Nos está diciendo, ya vayan, ya vayan, ya vayan Y por eso venimos a verla ¿Me lo quiero? Sí Miren, pues me da muchísimo gusto que le haya gustado, ahora sí que, que haya sido sagrado Sí Está enorme Está bonita Está enorme, para que vea cuánto la quiere su hija Sí Sí Es muy grande, sí Sí, porque ellos, este, ellos esperan, esperan pues esto y, y saberlo, pues, saber que le, que le haya gustado Le mando muchos abrazos también a ella Sí Sí Pues ella va a escucharle, o dígaselo, para que sepa, que usted le manda un abrazo Sí Yo también le mando muchos abrazos a ella, a sus hijos, a todos Sí Sí Pues bendiciones, amiga, amiga de Concepción Este, pues tu mamá, muy contenta de, y emocionada de haber recibido su regalo Muchas gracias también por confiar en tus amigos de la canasta oaxaqueña para hacer posible esto Y ya sabes, amiga de Concepción, cualquier cosa que se ofrezca para traerle a tu mamá Pues aquí estaremos siempre, porque son nuestros amigos, sí La gran mayoría de aquí las personas de Sindibui son nuestros amigos, sí Ah, sí Sí, nos han dado su amistad, ya su hijo, cuánto, cuánto tiempo aquí, con nuestro amigo, ah Sí, mucho tiempo Cuídense, mamá, que te portes bien y cuídate bastante Te lees muchos abrazos a tus hijos, mamá está bien con nosotros, dale Ok, pues ya, ya escuchaste mi concepción Y por acá, Diego, el de para acá Vas a conocer a mi... Enrolladela Vas a conocer a mi dedito, mira A ver, a ver, a ver, presentaslo Hola Hola, tía, me llamo Diego Me llamo Diego, Diego, Jesús, Paz, papi Porque lo va a ver allá en Estados Unidos Mántate mucho abrazo a tu tía Dime No, eso no Voy a escucharte, Concepción, aquí tu sobrino Sí, el tiempo pasa muy rápido Sí, no, unas cosas muy bonitas Pues bueno, pues saludos, amigos, desde San Mateo, Sindibui Sí Nocheslan, Oaxaca, amigos de la Canaza Barqueña Nocheslan, oaxaca, amigos de la Canaza Barqueña Nocheslan, oaxaca, amigos de la Canaza Barqueña